Mañana, palabra prohibida, faltaba la bala escogida Me dejas partida en dos litos En un mundo ausente, no es fácil ser valiente Si detrás de un beso existe una traición Para ti, qué fácil fue mentir Para mí, qué difícil es huir Cuando te amaba, mi vida daba por ti, por ti Y si todo acaba, rescátame de la nada Sentía que algo cambiaba Sabía que me fallabas y aún así no lo quise aceptar Te creí eterno Y no me arrepiento Si no existieras, te volvería a inventar Para ti, qué fácil fue mentir Para mí, qué difícil es huir Cuánto te amaba, mi vida daba por ti, por ti Si todo acaba, rescátame de la nada No sé por ti, qué fácil es huir No sé por ti, qué fácil es huir Si todo acaba, vergán de la nada No sé por ti, qué fácil es huir Gracias.